Nació prácticamente cantando y de la misma manera murió. Durante sus 47 años de vida, la que fuera protagonista del Mago de Ode, Judy Garland, vivió, como dice esta canción, intentando ser feliz. Ahora, de la mano de Natalia Vicenta, llega al teatro, al final del arcoiris, una obra que relata la vida de Judy Garland unos meses antes de morir. No, escúchame tú a mí, Judy. Nada de alcohol ni pastillas. Una existencia turbulenta y, según cuentan las malas lenguas, repleta de adicciones y matrimonios fallidos. Pero además de todo esto, la obra presenta otra visión de Garland. Nos muestra su cara más risueña. Siempre la gente morbosa de intentar potenciar las sombras de las personas. Aquí tenemos la luz, tenemos la luz en glamour. Ella era vital, era una dinamo, era una pila inagotable. Lo daba todo, tan chiquitita como ese colibrí. Tan chiquitita y tan llena de todo, sabía hacerlo todo. Lo resolvía todo encima del escenario, delante de una cámara. Tomás a la primera, uno de los grandes talentos que ha dado el siglo XX, sin duda. Muy bien. Oye, 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 no te atreverás a arruinar ni maquillaje, no te lo perdonaría. Junto a ella en el reparto, Miguel Reyán interpreta a un pianista homosexual, un colectivo que la acompañó durante toda su vida y que hoy en día la sigue manteniendo como uno de sus iconos. Del otro lado se encuentra Javier Mora, que interpreta a Mickey Deans, el que por unos meses sería su quinto y último marido. Como muchos otros en su vida, la amaba, pero a la vez se aprovechaba de ella. ¡No más conciertos! En el momento que él puede decidir si apostar por la salud de ella o apostar porque el show must go on tiene que continuar sea como sea, él apuesta porque el show continúe, esté como esté ella. La propia función, Judy Garland dice, he conseguido la inmortalidad e igual eso me compensa todo lo que yo he sufrido. No sabemos si le compensó o no, pero lo que es indudable es que ha conseguido la inmortalidad. Como Inmortales son las siete canciones que interpreta en directo y junto a una banda, Natalia Licenta, en este montaje que navega entre la comedia y el drama y por supuesto el musical. Por cierto, casualidad o no, no sabemos si los zapatos rojos de Natalia Licenta son un homenaje más a esa Dorothy que descubrió lo que había al final de la noveliz.